Voy a matarte solamente porque sos un bubólico A vos te mando de vacaciones pero a un trópico Esta es la circa, esto es un circo Ustedes espectadores y yo un payaso diabólico No sé si lo entiendes cuando esto viene y va Solamente vengo en la rima, yo sí coincido Yo te voy a matar, te vengo pa' rescatar No te voy a matar y vos te mato porque es conocido No sos acá cuando vengo diciendo que ya te pasa Solamente voy diciendo que este es un hater Ya te gané en el 2015 pero de tantas piñas No te acordas por el síndrome de Alzheimer No sé si lo entiendes cuando vengo diciendo Cuando vengo mostrando que le te dejo va al horno Solamente lo voy a agachar, esto es un aporno Síndrome de Alzheimer con rima en cabeza, algo trastorno Cuando ya esto va a la rima, viene ya la crota Con eso el ente saca te ocibe la bj Tranquilo hermano, yo entro y le demuestro que es un suicida ¿Quién soy yo? Tengo más años que vos Que lo que tenés de batallas en tu vida Hermano, yo nací en esto Vengo desde atrás, desde los 6 años siendo honesto Para matarte y aquí no hay presupuesto No me va a ganar un novato No va a tomar mucho de sacarlo del quinto puesto Hermano, por eso, pa' que se vaya en la quinta Hermano, yo no puedo hacer y en esto tiras pinta Ey tranquilo, vos, rastamante, vas de quinta Porque me parece que acá no ganás Ni poniéndole aceite a la cinta Fijate, hermano, por eso yo te mato Tranquilamente, hoy en la batalla produjo un desacato Ey tranquilo hermano, hoy en esto se expande Te quedan como la batalla los pantalones ¿Por qué? Ahora, señor ¿Qué? ¿Por qué? ll Ca un poco más ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? La Iglesia de Jesucristo Dale el signo No, si vos no vas, bueno Elba Uh, es re alto, se agarra Se agarra Ya, ah Ya, ah Entendés que tengo canto rap y en clap que estés enferma Puede ser que mi vida en esta cultura sea eterna No me digas que te voy a criticar Por tu físico te criticaría Por tu poca fuerza interna Entendés que esto es así, bro Tu muerte la recibí hoy Entendés que quieren enfrentarme con poca cultura Haciendo toy, toy lo que estoy Si a donde voy, hey, esto no es Un micro, solamente se la pico No, no sé si es un micro, pa decirte la verdad Que tengo rap la claridad Tengo que estar amable Para entrar en esos sonidos internos De ese cable, que quieren que redobles Si ustedes tienen tanto estilo Mediocre, ¿entendés, my bro? Que esto se paraliza Quieren pintar a Mona Lisa Tiempo No, 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 no Tranquilo, hermano, cometo el homicidio Si dentro en el rap a este lo suicido Hey, tranquilo, yo lo puedo hacer en el vinilo Hablas de mediocre y más mediocre es tu estilo Hermano, yo puedo hacerlo en esto dentro con sentido Niñito con sentido, es un resentido Me parece que todo lo que larga Son solo palabras sin sentido Hermano, por eso a este lo mato Hey, tranquilo, hoy la muerte se celebra Hablas de mi lente, me lo saco, quedan hechos piedra No sé si me entendés, hermano Aquí no es pintoniza Por eso cada vez que lo pinto, Mona Lisa Hermano, Miguel Ángel Lo puedo hacer con el ram aquí El arcángel Tranquilamente, hermano Yo puedo hacerlo con el razzuelo profano Y me parece que esta batalla la gano y da fano Fijate, por eso no me ganes Ya, ya, ya Yo tiro amigo, no pesa ni una libra Se mueve mucho, se agarra, me parece que vibra Solamente esas gruesas las partusas son medusas No podés con las cabezas de la hidra Con la sopa viniendo vienes y amigo Vos rapeando diciéndote agarra la tos Que me decís que soy un chiquito malcriado Con esta altura mi dombos no más que vos No sé si entendiste cuando va, es freestyle Solamente amigo digo que te voy a sacar muy mal Cuando voy diciendo mi amigo yo ya resalto Tengo 16 y soy mucho más alto Que me estás diciendo cuando vengo pa rapear Diciendo con el estilo mi amigo ya rebané La batalla no por asalto que ya te afané Y el año pasado me acuerdo que ya te gané ¡Tiempo! ¡Aplausos muchachos! ¿Quién sale? 3, 2, 1 ¿Quién sale? Salud Salud Saludos Juliano